La oración de la cruz representa victoria porque cuando Jesús aquí en la cruz murió nos trajo a nosotros la liberación por eso yo te invito para que a través de esta oración coloques tus deseos más grandes por el poder que tiene la cruz San Juan 19-17 Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera que en hebreo se llama Golgotha Querido Jesús quiero darte gracias porque por esa muerte en la cruz tú nos trajiste toda clase de bendiciones dice la bendita palabra que a ti te llevaron al calvario y llevaba esa cruz a cuesta ahí en los hombros camino al calvario tú cargabas no solamente el peso de esa cruz sino el peso de nuestros pecados tú cargabas bendito Jesús todas las angustias dolores pecados heridas de toda la humanidad cuando tú morías en la cruz bendito Señor estabas dando victoria sobre la muerte sobre el pecado estaba dando ahí en el calvario colgado en esta cruz tu corazón porque sabemos bendito Señor que es una cruz gloriosa la cruz donde tú moriste es una cruz que expresa la victoria del amor sobre el sufrimiento por eso mi hermanito mi hermanita todo dolor que haya en tu interior todo aquello que consideres que quieres renunciar empezando por el pecado porque cuando nosotros reconocemos que somos pecadores tenemos el perdón ahí en la cruz el Señor Jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen es importante mi querido hermanito visualizar a Jesús ahí en la cruz porque hermanitos cuando nosotros nos detenemos a contemplar ese misterio de amor esa cruz gloriosa esa cruz que nos trae victoria podemos alcanzar muchas liberaciones para nosotros mismos y ahí contemplando a Jesús en la cruz es un momento hermoso porque a los pies de Jesús ahí en la cruz tenemos la seguridad que todo lo que lo coloquemos ahí a sus pies nos será concedido por eso hermanito hermanita visualiza visualiza a Jesús colgado en la cruz y como Él dijo allí perdónalos porque no saben lo que hacen sé bendito Jesús que tú estás mirándome con misericordia cada uno de los que estamos haciendo esta oración tengamos en cuenta que si le pedimos al Señor que nos limpie con su sangre que nos dé esa redención que necesitamos para poder tomar una nueva vida una vida gloriosa hermanitos es que en la palabra de Dios nos muestra el Señor como Él cargó esa cruz cuando dice se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte y a la vergonzosa muerte en la cruz sí querido Señor Lucas 23 33 cuando llegaron al sitio llamado la calavera crucificaron a Jesús y a los dos criminales uno a su derecha y otro a su izquierda aquí quiero que desde la cruz derrame las bendiciones que tú consideres todas aquellas cosas que he estado esperando que te he pedido te suplico que hoy y por méritos de esa cruz que fue encontrada y que se celebra el 3 de mayo por esa cruz que veneramos esa fecha que la iglesia toda tiene en cuenta el poder que tiene la cruz por eso Jesús sabemos que cuando nos santiguamos cuando hacemos la cruz diciendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo estamos protegiéndonos bajo tu cruz tu cruz gloriosa tu cruz redentora esa cruz que tu corazón está clavado ahí es tu corazón que sigue palpitando ahí en la cruz la cruz nunca está sola porque porque en el centro de la cruz donde tú moriste está clavado tu sagrado corazón una cruz sola espanta pero una cruz mirando que tu corazón está clavado ahí en la cruz atrae por eso me siento dile al Señor me siento atraído atraída por ese amor por ese corazón palpitante que se quedó en la cruz porque están tan unidos no puede haber una cruz sin Cristo y un Cristo sin cruz está unida esa cruz redentora esa cruz gloriosa con tu corazón misericordioso por eso quiero hoy que me coloques a mis hijos mi familia mis pertenencias todos mis bienes tanto espirituales como materiales porque ahí en la cruz tú te despojaste de tu divinidad para cargar con nuestras miserias nuestro dolor la ruina preocupaciones para que por tu pobreza dice la palabra de Dios fuésemos nosotros enriquecidos gracias Señor porque esta cruz redentora va a liberar mi alma mis congojas mi aflicción es una cruz gloriosa donde tu corazón palpita permanentemente esa cruz es tan poderosa que alcanzamos la victoria el triunfo lo tenemos por esa muerte en la cruz por eso Señor hoy te entregamos la tristeza te entregamos todo nuestro ser para que dentro de tu corazón que está unido a la cruz pueda alcanzar toda clase de bendiciones gracias gracias Jesús porque ahora sé que tú sufriste ese sacrificio allí en la cruz para darme una nueva vida y vida en abundancia gracias Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén contemplemos la grandeza de nuestro Señor que siendo rico se hizo pobre por amor se hizo hombre y esclavo en la humillación despojándose de su grandeza y honor se rebajó a sí mismo en la encarnación haciéndose obediente hasta la muerte en cruz para mayor eficacia recomendamos hacer esta oración por 21 días mis queridos hermanos recordemos que la cruz que la cruz es poderosa mire yo he visto personas que han sido liberadas solamente colocándole un crucifijo porque Satanás detesta la cruz donde murió Jesús y no soporta ver ahí a Jesús crucificado porque le recuerda que ese momento fue derrotado Satanás quedó derrotado con esa muerte allí en el Calvario que Jesús padeció y la ofreció para darnos libertad para darnos victoria por eso mis hermanitos yo quiero que esta oración la hagamos las veces que sean necesarias tiene tanto poder un crucifijo que los demonios gritan cuando ven un crucifijo cuando se está en una liberación o en un exorcismo siempre se utiliza un crucifijo una oración mirando la cruz ojalá si tienes un crucifijo mejor ahí puedes desahogar tus penas teniendo en cuenta que no puede haber una cruz sin Cristo ni un Cristo sin cruz ahora te motivo para que coloques ahí en en el comentario una frasecita puede ser esta señor gracias por morir en la cruz para darme libertad comparta mis hermanitos esta oración especialmente si tú conoces personas que están eh oprimidas por el demonio recordemos que la cruz de Cristo tiene poder para derrotar a Satanás si tienen alguna petición especial pueden enviarnos este número de whatsapp al 320 975 88 97 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com dan un me gusta en la manita izquierda mis hermanitos y recuerden que si no se han suscrito hacerlo para que cada vez que subamos un video a través de nuestro canal puedan beneficiarse porque todos los días estamos llevando mensajes al pueblo de Dios y inviten también otras personas que lo hagan que se suscriban gracias mis hermanitos por respaldar este canal fundación casa oración de maría inmaculada los quiero mucho les habla consuelo de la casa oración de maría inmaculada reciban un abracito grande y mañana si es posible hacerlo por 21 días esta oración maravillosa para aplastar a Satanás porque él fue derrotado en el calvario y toda opresión maligna todo aquello que no deja respirar espiritualmente ni económicamente en ningún sentido mis hermanitos quedará aplastado a través de esta oración toda lengua proclamará que jesucristo es el señor nombre nombre sobre todo nombre cual toda rodilla se doblará despojándose despojándose de su grandeza y honor se rebajó a sí mismo en la encarnación haciéndose obediente hasta la muerte en cruz en cruz en cruz en cruz en cruz toda toda lengua proclamará que jesucristo es el señor nombre sobre todo donde al igual toda rodilla se doblará jesucristo 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 Toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor, nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús.